Obras muy importantes, no solo para instituciones de lesiones, sino también para la ciudad misma, como son obras hídricas que tienen que ver con un problema dañoso de Cañada de Gómez. Sí, dos motivos importantes para visitar una vez más la ciudad de Cañada de Gómez. En esta oportunidad aquí en el Jardín del Hornerito, donde hemos abierto los sobres de la licitación para la ampliación de toda la infraestructura, de la construcción de nuevas aulas, de modificación un poco de toda la estructura del jardín para darle mejores condiciones de trabajo a los docentes y a todos los niños que concurren aquí. Y luego, en unos minutos, vamos a estar efectivamente también abriendo sobres de una licitación para una presa, la presa de tierra, que es una obra de protección contra inundaciones para un sector de la ciudad de Cañada de Gómez, muy importante, que había gestionado la municipalidad, que elaboró el proyecto técnico y que nosotros vamos a ejecutar ahora para completar un poco toda la red de obras hidráulicas que viene haciendo Cañada de Gómez para protegerse frente a las contingencias climáticas. Bueno, no sé si alguien quiere... Bueno, sigo. Entonces, gobernador, en ese sentido, hablando de obras hídricas y más allá, aprovechando su presencia de Cañada de Gómez o el departamento de Iriondo, es la provincia la que prácticamente, se puede decir, ha tenido fuertes problemas, emergencias verdaderas desde el punto de vista hídrico, pero además de lo que son las obras para próximos problemas, también se ha afectado muchísimo la producción, además de otros factores, y hoy la provincia va a Nación a buscar ayuda y a veces cuesta destrabar ayudas a nivel nacional, a pesar de que siempre ustedes mencionan que son bien recibidos por Nación. Sí, hemos tenido dos emergencias climáticas muy severas en la provincia, una a principio del año anterior y otra a principio de este año, que han afectado algunas zonas urbanas, pero sobre todo han afectado tierras productivas muy importantes en el centro oeste, en el sur de la provincia, tenemos todavía zonas productivas bajo agua, pero bueno, creo que Santa Fe es una provincia con una gran capacidad de recuperación y estamos tratando de superar esos problemas. Como usted lo decía, con obras, muchas que está ejecutando la provincia, estamos gestionando otras con el gobierno nacional y después con apoyo directo a los productores. Esta semana estamos poniendo en marcha el Fondo de Inversión y Desarrollo, que es un fondo con recursos de la provincia de 400 millones de pesos para darle financiamiento directo, no a través de los bancos, sino directo a los tamberos, al sector tambero, más de 1.300 tamberos en situación crítica que tenemos hoy en la provincia. Bueno, son las respuestas que se dan desde el gobierno cuando entendemos la importancia de la producción, la importancia de las fuentes de trabajo, fundamentalmente en el interior de la provincia. Y Sancor específicamente es una situación donde se han barajado posibilidades de asistencia a la cooperativa. También sabemos que usted y el gobernador cordobés se van a reunir. Pero, ¿cuál cree usted de todas las cosas que se evaluaron puede ser la salida para esa dañosa cooperativa? Sancor necesita dos cosas. Por un lado, financiamiento y tiempo para poder llevar adelante una reestructuración de toda su estructura productiva. Hay un compromiso de los directivos en ese sentido y estamos gestionando apoyo financiero del gobierno nacional. Estuve ayer conversando telefónicamente con Ricardo Bullaile, con el ministro de Agroindustria. Voy a estar hoy a la tarde también reunido con él, con el objetivo de lograr ese apoyo de financiamiento para la cooperativa. Y por otro lado, resolver la situación de algunas plantas que la cooperativa ha tomado la decisión de cerrar. Son cuatro en la provincia de Córdoba, una en la provincia de Santa Fe, que es la de Centeno, una localidad pequeña donde tenemos una planta con 61 trabajadores. Y bueno, estamos trabajando activamente ya para buscar alternativas. Hay oferentes o inversores de Buenos Aires, de Santa Fe, interesados en comprar la planta. Es una planta rentable. Y por otro lado, si eso no fuera posible, estamos ya pensando en la posibilidad de una cooperativa de trabajo con los propios trabajadores y el apoyo de Sancor para lograr una salida que nos permita mantener la planta en actividad. ¿Por qué cree el fracaso por ahí redundante de este tipo de empresas? ¿Puede ser porque no haya mercado nacional, internacional? ¿Va la administración? Seguramente hay una superposición de factores. Toda la industria y la actividad láctea está en crisis desde hace varios años. Particularmente las emergencias hídricas han afectado mucho la producción láctea en esa región, en la región del Departamento Castellanos, en Santa Fe. Y por otro lado, las estructuras cooperativas muchas veces tienen más dificultades que una empresa privada para competir en mercados muy exigentes. Pero nosotros defendemos al modelo cooperativo porque tiene otras ventajas. Le paga más a los productores que una empresa privada. Tiene más consideración con los trabajadores. Le da vida a muchas localidades del interior que si no fuera por la actividad de los tambos y de Sancor no tendrían ninguna fuente de trabajo. Así que hay que buscar un equilibrio para sostener la empresa y para hacerla rentable. Bueno, gobernador, más allá de cuál fuera la solución que resulte o la resolución posible, la gran pregunta será si cualquiera de esas soluciones no va a ser con alguna sangría de trabajadores. Porque se ha hablado mucho de cómo se reconvierta pueda llevarse puestos de trabajo. Bueno, nuestro objetivo es que no se pierda un solo puesto de trabajo en la provincia y al contrario, generar nuevos puestos de trabajo. Creemos que hoy es el tema fundamental en la Argentina. La preocupación mayor de los argentinos hoy pasa por el tema del trabajo. Aquellos que lo tienen por el miedo a perderlo y aquellos que no lo tienen por la dificultad de obtenerlo. Y creo que los gobiernos tenemos que proponernos y ponernos como meta fundamental la defensa del trabajo y la generación de nuevos puestos de trabajo. Esto requiere apoyo del Estado, requiere financiamiento, requiere una actitud también de proteger a nuestra industria frente al avance de las importaciones. Bueno, un proyecto de desarrollo industrial que necesita la Argentina.